El tema ya fue zanjado por el Congreso, hay una ley vigente, pero pese a eso, seis diputados R.N. y un D.C. presentaron un proyecto para levantar inhabilidades a los alcaldes que quieran ser candidatos en las próximas elecciones y ya hayan cumplido su tercer periodo y por lo tanto no puedan ir a la reelección. Solamente para que alcancen a terminar su periodo, para que estén más cerca de su gente, de la ciudadanía que los eligió, y que ellos lo eligieron por un periodo completo, y dado que los que ruimos el periodo por temas COVID, lo puedan terminar. El proyecto permitiría que un alcalde no tenga que renunciar a noviembre próximo si quiere postular a parlamentario el próximo año, y además permitiría que compitan como gobernadores regionales en las elecciones de abril, algo que hoy no pueden hacer. Que se eliminen efectivamente esas trabas y permitir la competencia en condiciones de igualdad. El gobierno respalda la idea y le puso suma urgencia. Por un lado están los que quieren proteger y evitar la competencia, y por otro lado están los que han planteado proyectos de ley, que lo que buscan es que la ciudadanía decida. La oposición reaccionó criticando la idea presentando un proyecto para que ministros, parlamentarios y otras autoridades no puedan postular a la convención constitucional. Y que la convención no sea un verdadero cementerio de elefantes, sino que también aquellas autoridades que hoy día están en ejercicio, continúen sus mandatos y no intenten por secretaría transformar a la nueva constitución y la convención constitucional en una convención mixta. ¿Por qué le teme la oposición a ministros que quieran dejar su cargo con el costo que significa dejar el cargo? El debate se instaló entre los alcaldes, que fueron las autoridades mejor evaluadas en estallido y pandemia. Casi 100 de ellos no pueden ir a la reelección y son figuras atractivas para sus partidos. Se elegirla cuando ya ellos habían comenzado su proceso electoral, por lo tanto no tuvieron la posibilidad de haber tomado la decisión libre, de haber renunciado y haberse puesto a disposición justamente de otro tipo de elección. Toda iniciativa legal destinada a generar excepciones para la clase política, que signifique generar ventajas para unos sobre otros o cambiar las reglas del juego, es inaceptable. Por de pronto el Tricel ya dio un portazo a las pretensiones de alcaldes que buscaban elegirse en otras comunas, limitando de esta manera las posibilidades de quienes ya cumplieron su tercer periodo.